Bueno, gente, vamos a jugar Bopi Plyton ahora. Hola, un saludito para la gente que está viendo esto en YouTube. Recuerden seguirme en TikTok y vengan a vernos en Twitch a las 5 y media de la tarde, ¿ok? Síganme en mi otro canal de YouTube y fiuma, amigo, un saludito. Y un besito en el siempre sucio, ¿ok? No sé cómo pica se jugaba esto, la verdad, ¿eh? Corte. ¿Cómo era? ¿Quieren que ponga el chat? Pongo el chat, gente. Pongo el chat para que acompañen, boludo. Che, no les voy a mentir. Ya hice esta parte que voy a hacer ahora. Vine acá. ¿Dónde está? Vine acá y hay una puerta. Abrí esta puerta. Fiuma. Y llegué hasta este lugar, boludo. No les voy a mentir. No me voy a hacer el... ¡Oh! ¡Una puerta! ¡Tío! ¡Hostia! ¡Pollas! ¡No lo puedo creer! Igual llegué hasta acá nomás, ¿eh? Así que me van a tener que ayudar a razonar, boludo. Mirá esa napolitana de pollo. De pollo, boludo. Y de carne y de pene. Mirá. No, what the fuck, amigo. Menstruación. Voy a apretar a este, boludo. No creo que me vaya a gustar tanto. No, creo que el uno no me acuerdo si me asustó. Creo que no tanto, boludo. O sea, es que no es un juego de tanto screamer y cosas de esas, boludo, realmente. Es un juego... No, what the fuck. No, mirá, amigo. One Punch Man. Un pelado. ¿Y acá qué hago, boludo? Ah, mirá, la llave. ¡Ah, es la llave para la puerta esa! Nice. What the fuck. No, returbia esas cosas, boludo. Ah, ¿me la agarro esa? What the fuck. No les voy a mentir que estoy medio cagado, eh. Tipo, tengo un poquito... Tipo, como que el culo se me hace un poco para adentro, boludo. A ver. Cominamos por acá nomás, tranquilazos. De la vida. Bueno, no hay screamer, eh. Ah, que la siga. ¿Y cómo pija su hasta ahí arriba, boludo? Hago así. Boliviano. Boliviano. ¡Hostia, tío! ¡Soy buenísimo! ¡Joder! Che, pero Poppy es buena onda, entonces, amigo. Yo pensé que iba a ser mala, boludo. Igual me da un recoso como habla, boludo. ¿O no? No te da como un re... Tipo, es como re buena gente, pero corte. Te da un recoso, boludo. ¡Como! Es como... ¡Uy! Quiere que la ponga en cuatro como la perra que es. Bikunumi. Bueno, no entendí una pija, pero bueno. Sigamos, amigo. Supongamos que God, amigo. Nache. Mirá. Mirá cómo la hago a la primera. ¡Qué bueno que soy! Y sin ayuda, boludo. Ahí hay encantando, boludo. What the fuck. Abusing beat, touch me. No, re lindo es el personaje. Está re Hugo. What the fuck. Poppy? Poppy me quiere coger, creo, gente. Bueno, ¿qué? ¿Nos tiramos o qué? ¿Nos suicidamos o qué onda? Uy, me está trancando todo el juego, querida. ¿Tanto me vas a trancar el juego? ¡Oh! ¡No! 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 ¡La concha de tu madre! ¡Dámela! ¡Está de puta! Me agarraron a Poppy, boludo. Ay no, ¿para qué me tiré? Era bromita, eh. Era bromita, era bromita, eh. Era bromita, eh. Era bromita. No puede ser. Se llevaron a Poppy, loco. La concha de la madre. Qué turbio, boludo. Todo sangre, boludo. Todo menstruación por doquier. Agarré el enchufe por atrás del palo azul. Ok. Esto. Ok, ok, ok. Nos vamos entendiendo. Pene. Soy buenísimo. Somos buenísimos. Somos buenísimos. Los amo, boludo. Gracias. Son unos genios. Listo, quedó. ¿Y ahora qué? ¿Qué pinta ahora? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza la ganza? Mamasa. Te meto el pene. ¿Qué onda? Hola. What the fuck? Bueno, no creo que haya, amigo, nada. Voy a cerrar el orto, boludo. Abro acá con la mano roja. Nash. La puta que te parió, boludo. ¿Por qué no me agarrás la pija con esa mano, pelotudo? ¡Ay, ay, ay! Era bromita, era bromita, era bromita. Era bromita. Era bromita. Ayuda, ayuda. Gente, 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 gente. Me va a matar, me va a matar. Fea. Fea. Puta. Tomá, tomá. Te meto la mano esta, pelotuda. Me robó la mano, bobo. Dame a Poppy. ¡Dámela! No sé qué mierda me estás diciendo. ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Tóxica! ¡Envidiosa! ¿Por qué Poppy es más linda? ¡Pelo duro! ¡Copia de Betty Spaghetti! ¡Qué, qué, 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 qué! Tengo huevos yo acá. No entendí nada de lo que me dijo. ¿Qué? Me amenazó básicamente de que, bueno, se roba Poppy, está resacada. ¿Qué onda? Es una hija de puta, boludo. Che, ¿y qué será de la vida de Huggy Wuggy, boludo? ¡Ah, la mierda! Pronto. Un lugar antes de meterte ese coso. ¡Eh, mirá acá! ¿No es por acá? ¿O por acá vine? ¡Oh, no! Ni en pedo vine por acá. Mirá toda esta menstruación, boludo. ¡Uy, re turbio esto, loco! Bien, una cueva. Tengo que bajar esta palanca. Medio hecho como el orto de eso igual, ¿eh? ¡Cum! ¡Vamos, papus! Bueno, ¿me la das o no me la das? ¡Pah! ¡Vamos, tío! ¡Hostia! ¡Ay, ay! ¡Concha de tu reputísima madre estúpida del orto! ¡No le tiene una pija! ¡Oh, esa es la palanca! ¡Buenos suerte! O sea, si pierdo esta mierda, ¿me aplasta? ¡Ah! ¡Ah, ok, 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 ok! ¡Blue! ¡Green, blue! ¡Green! ¡Green! ¡Blue! ¡Green! ¡Green! ¡Blue! ¡Green! ¡Green! ¡Blue! ¡Green! ¡No! ¡Green! ¡Blue! ¡Green! ¡Blue! ¡Green! ¡Blue! ¡Yellow! ¡Green! ¡Blue! ¡Green! ¡Blue! ¡Blue! ¡Red! ¡Green! 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 ¡Ponga Orange! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Tonta! ¡No me pudiste matar! ¡Tonta! ¡Soy muy inteligente! ¡Soy God! ¡Y vos sos ZZZ! ¡Las tetas te voy a agarrar! ¡Mommy! ¡Ah, esto! ¡Ok! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué? ¿El personaje? Playtime. Eh... Bien. ¿Qué más? No, todavía no están los títulos disponibles. ¡Vaya la puta! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡Eh! ¡Que ahí viene algo, eh! ¡Ahí viene algo! Siento que me está oliendo el ano. Siento que me está oliendo el culo, boludo. ¡What the fuck! ¡Buenos a todos, cagón! Dice. Un streamer está en ese paso. Digo, hola. Ve por un pasillo, dice. ¿Un pasillo? Capaz el dinosaurio porque pesa mucho. ¡Claro, claro, claro! ¿Para mí qué va a ser para eso, eh? ¡Ah, mirá! ¡Ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene! Pero, ¿para dónde lo tengo que llevar? ¿Será que lo tengo que llevar por otro lado? Acá. ¡Ah! Por ahí iba. Claro, el bicho pesaba mucho, entonces no dejaba que yo pudiera subir ahí. Soy el puto amo. Hay un botón rojo, me pide que lo gire. Quiere que la ponga en cuatro. ¿Sabes que soy más fantástico? ¿Y ahora qué? ¿Meto la mano acá? ¡Uy! ¡Ahora qué chucha, huevón! ¡Qué chucha, huevón! ¡Ahora, huevón! ¿Qué es esto? ¡What the fuck! Necesitamos más tickets de esos, ¿no? Por este lado creo que no había venido, eh. Encuentra a Uy. ¡Chucha, huevón! ¡Ay, chucha, huevón! ¡Dale, salí, tontín, que te voy a meter una piña en todos los hicos! ¡Tonto, gil! ¡Gilipollas! Todos llenos de sangre igual acá, what the fuck. ¿Sabes quién aparece? ¡La zorra! ¡Bueno, dale, no me la hagas larga! ¡Mandame el Huggy Buggy! ¡Te encontré, puta! ¡Qué, pero son más, boludo! ¡Eh, pero son más, boludo! ¡Eh, si salen me van a matar, eh! ¡No veo nada, o la cucha de tu madre! ¡Prendeme la luz! ¡Eh, no, no, no! ¡Esto no es como parece, eh! ¡No, me está recagando la cucha de su madre! ¡Ay! ¡Chupapija! ¡Dale, loco! ¡No me prende la luz! Es una que tengo menos aim que mi abuela, boludo. ¿A dónde? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¡Va! ¡Dale, pa! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡P'adentro, pa! ¡Vos también! ¡P'adentro, pa! ¡Ahí se empieza a poner más heavy! ¡Ahí se empieza a poner más heavy! Ok, me voy a dar otro código ahora. Para desbloquear el tren. ¿Bien? ¡Sí, sí, 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 sí! El color. ¿Me hace falta más que eso? Creo que números debe ser, ¿no? Lo que me falta Ok, falta un juego, ¿no? Bueno, follamos o no follamos ¿Eh? Mommy, follamos o no follamos No me la hagas larga Ok, este va a ser el próximo juego, supongo A ver de qué trata Parkour Parkour, se me da bien el parkour igual, miren ¿No podés subirte a la barandilla? No, pero tenés un IQ tremendo, amigo Tenés... Tenés un IQ tremendo Uy, amigo, pero que tiene una bestia ahí guardada What the fuck ¿Escucharon ese ruido, amigo? Tiene a Godzilla, boludo, ahí escondido ¿Qué onda? What the fuck No, es el maldito jugo, jugo, huevo No, tengo que correr, ¿no? Hay que correr, hay que correr otra vez de él Hay que correr de él otra vez Es el maldito jugo, huevo, boludo O capaz que no hay que correr, no Capaz que ahora quiere ser mi amigo ¿Verdad? Capaz que ahora podemos ser amigos, ¿no? Y forjar aquella amistad que no pudimos forjar en aquel entonces Si, ¿no? ¡Eh, vieron! No me ataca, boludo Si es un pana Me está diciendo que vaya por ahí Ok, vamos Realmente tenemos muchas cosas en común Es cuestión de hablar nomás Ok, agarro energía ¿Esto qué? ¿Lo traigo para acá? Bien, 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 bien Bien, esto lo rompe Perfecto Y valió pene O sea, se fue literalmente al pene eso, boludo What the fuck Bueno, supongo que no hay que seguir por acá, ¿no? Tipo un pelotudo seguiría por acá Bueno, juego final, papus Vamos, tío Pollas Oh, Violetita, tan linda la pared, what the fuck Está re, uh Está re, uh Este es el último juego Soy mi tuber, si no va Ok, hay que correr Las reglas son simples Las luces se apagan Y me muevo Ok, cuando la luz se prende no me tengo que mover Es como ¿Qué es esa cosa? Es horrible ¡Aaah! ¡Están prendidos! Gente, van que me que voy a buscar comida, boludo ¡Ven! ¡Eco! ¡Aaah! ¡Eco! 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 el juego está terminado venga y la mamá le da el código me prometo roteta? que? no entiendo a lo que se refiere esta pija soy scanner Hay que poner un juguete ahí What the fuck Ah, eso nomás Esa mierda Ay, what the fuck Sonaba que alguien estaba acá Perfecto Bueno, no sé si se va a abrir Game Station O nomás se abren estas puertas de acá Ok, se abre esto nomás Bien, bueno, echamos por acá Iremos para otro lado A ver Ahora tenés que ir a otra puerta Ok ¿No se puede entrar esta? Hola Igual quiero ver cuál sería el curso más corto ¡Vamos! ¿Salía? Ah, no puedo salir por acá Me pareció ver algo, pero no, no No era Tío, ¿y qué hay que hacer acá, tío? Hostia, pollas Bueno, treparse acá, supongo Estaba viendo si había algo parecido a lo de antes Que hubo en el... ¿Cómo es? Rojo, azul, verde Amarillo Rojo Azul Verde Amarillo What the fuck Esto parece una parte del juego del Sago WS, boludo Juego del... ¡Ah! ¡Puta! ¡No! ¡Cagona! ¡Como escapo! Me mata, me mata, me mata Arriba era Era arriba Bien, bien, bien Que horrible Como grita Chucha, huevón Y este lugar Urbina Faltan dos piezas en ese coso Ok, sí conseguí unas piezas yo, eh Ah, acá Que proqueara, eh Te amo, que era genia Ídola Ah, acá, mirá Y esta es la que va a ir allá Acá, ¿no? Y acá activo esto Y entro a donde desde allí Supone que no tengo que entrar Ay, chucha Chucha, 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 chucha Hice bien Hice bien en esto Soy un pro Bien, 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 bien Chucha, huevón Chucha, huevón Dios mío, boludo Re intensa la pelotudita esa, boludo What the fuck Lo bueno que no es de esos juegos en los que literalmente no podés hacer ruido, amigo El bicho te agarra Ay, la concha de tu madre Hija de puta No, no, no Me caí, me caí, me caí Corre, guachín Vámonos, 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 vámonos Vámonos Derecha, derecha, derecha Ay, la cuja de puta de mierda Concha No La odio La odio La odio ¿Vamos? ¿Lo pasé? ¿Sí? ¿Lo pasé? ¿Lo pasé? ¿Lo pasé? A ver Dale, peruja de puta Mirá como vine atrás la murienta Pero me voy Me tomo el palo, sucia Me tomo el palo Ay, 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 ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, me siento re mal igual por hacer esto, boludo Imagínate que está siendo controlada por alguien, boludo Y la estoy matando así, de esta forma tan cruel ¡Auch! ¡Auch! Tengo todos los códigos ya Ok, ahora Tap to Ok, esto es para ver los códigos Ok, uno 3, 2, 4, 1 1, 4, 2, 3 Ok Bichito, bichito Bueno, conejo Huggy Yumba Conejo Huggy Yumba Yumba Ese es el orden, está bien Los colores Imagino que tiene que ir rojo, amarillo, rojo, celeste Rojo, celeste ¿Y el color qué? ¿Y los números qué? 1, 4, 2, 3 1, 4, 2, 3 Ok ¿Y ahora? Eso fue lo que más le costó a los streamers, sos un genio Eh, what the fuck ¿No te vas a sorrir una, bolude? Un millón de IQ A mí me contó más otras cosas más boludas, seguramente, boludo ¿Y ahora qué? Está piola, eh I was so scared she'd put me back in that case But you saved me You are perfect Too perfect to lose I'm sorry I can't let you leave I've never met anyone like you Do you know how long I've been stuck in that case Well, too long I had so much time to think and reflect Time to figure out exactly what I would do and free Me quiere coger, eh, Poppy You said things right Things terrible Things have happened But I know That whatever I need you to do We are capable We will What is Ojo Ah, me pareció ver algo, boludo Bueno, parece que agarraron a la Poppy de nuevo Es una pelotuda, boludo Todo el día, boludo, la viven secuestrando Es una pelotuda a gran escala, por Dios Uy, ¿esto? Oh, oh, hace música, boludo ¿Me escuchan? Ahí A la mierda A la mierda ¿Qué? ¿Me morí? Se sacaron la polla igual Una lástima lo de los bugs Cagó la primera experiencia un poquito de la gente Pero la verdad que el juego está buenísimo, boludo Un ultra mega duper Ultra hiper mega aplauso, boludo Gol Pero no, ¿verdad? ¡Gracias! ¿Qué?